Muchas personas sueñan con viajar por toda Colombia Conocer lugares, culturas, paisajes, belleza, gente y tradiciones Al norte del departamento del Valle del Cauca se encuentra Zarzal Tierra que endulza a Colombia Donde cada mañana se despiertan sus 45.000 habitantes con ganas de trabajar para construir un mejor futuro La amabilidad, la alegría y la calidez hacen que sus visitantes regresen Zarzal, fundada en 1909 por José María Aldana y Margarita Girón Hicieron que esta tierra de gorrones y pijaos se convirtiera en el municipio con más desarrollo en actividades agroindustriales Su clima de 26 grados centígrados y su altura de 916 metros sobre el nivel del mar Hace que sea un municipio de tierras fértiles para sus cultivos Su majestuoso paisaje tiene un área de 362 kilómetros cuadrados Conformada por terrenos planos y colinas La cual es bañada por el río Cauca Donde nos brinda otros ríos Quebradas Y San Juanes Hermosa región que se encuentra a 141 kilómetros de la ciudad capital del Valle del Cauca Santiago de Cali Sus municipios vecinos acompañan esta cálida tierra Al norte con el municipio de La Victoria Al sur con el municipio de Boca la Grande Al occidente con Roldanillo y Bolívar Y al oriente con el municipio de Sevilla Zarzal Madre de 7 corregimientos conocidos como Aliza Adornada de verdes praderas El vergel Con sus abundantes anjones Guasimal Con su agradable olor a campo Limones Con su dulce sabor a panela Quebrada nueva Territorio de turismo y recreación Vallejuelo Bienaventurado por sus habitantes cultivos Y La Paila Dichoso por ser el corregimiento más grande del Valle del Cauca Y por tener el mayor progreso Su ecología es vestida por grandes campos de praderas Bosques Guaduales Cañaduzales Y hermosos cultivos Su flora y fauna son brillantes Ahí habitan gran variedad de animales y vestes En el tema de negocios El municipio cuenta con grandes industrias Empresas Y comercio Dos de estas industrias más destacadas es El ingenio Río Paila Castilla Y la fábrica de dulces colombina S.A. Estas dos fábricas Además de su importancia en el país y el mundo Son fundamentales para el desarrollo económico de esta región Ya que son la mayor fuente de empleo en el municipio Su agricultura está conformada por 20.000 hectáreas de ganado Y quince atos lecheros La pesca La avicultura Porcicultura Y la apicultura También se consideran de suma importancia en esta región Sus tierras fértiles son ricas en cultivos de plátanos Yuca Cañas Hortalizas Y variedad de frutas Los habitantes y turistas disfrutan de sus deliciosos platos típicos El sancocho de gallina Sancocho de pescado Tamal Galletas negras Y otros Son agradables para el gusto humano También Nos podemos refrescar con un rico raspado Sus jugos naturales Y endulzar nuestros paladares Con sus tradicionales dulces Zarsal Tiene para los aficionados al deporte Club de caza Pesca Motovelocidad Patinaje Fútbol Tejo Y otros Donde la formación es especial para cada joven Para la gente que le gusta explorar Conocer Y recrearse Hay sitios naturales conocidos como Bosque de Caracolíes Centro recreacional La Cumba Río La Paila El Cerro Careperro Y el Cerro del Pan de Azúcar También hay sitios turísticos como Cartódromo Internacional Paseo ecoturístico Paseo ecoturístico La Paila Sevilla Paseo vial Zarzal La Paila Los Guaros Leña verde La Loma de la Cruz Y el Parque Recreacional Zarzal Los zarzaleños con su sabor, alegría y su ambiente Forman una noche de rumba llena de música, de salsa, de baile y gozadero Sus aniversarios Que en los últimos años se han destacado por tener programación muy variada Y en cuanto a lo musical Artistas de gran reconocimiento Y sus dulces fiestas de la Paila en mayo En los últimos años Zarzal se ha convertido en epicentro de diversión Inclusive para los municipios aledaños Ya que se organizan diversos actos Con el fin de atraer turismo al municipio Y como olvidar la educación de esta hermosa tierra Escuelas Colegios Instituciones y universidades Nos enseñan nuestro futuro Nuestros valores Y todo para ser un excelente profesional Su educación superior y profesional Tiene sus sedes Una de ellas es la sede de la Universidad del Valle Que es destacada por su enseñanza y excelente puntaje a nivel nacional Por lo tanto Atrae a muchos jóvenes que desean desempeñarse como un buen profesional Unidos construyendo la recreación Unidos construyendo proyectos productivos Unidos construyendo proyectos productivos Unidos queremos que nuestras tierras sean más productivas Unidos construyendo proyectos productivos Unidos construyendo proyectos productivos ¡Vamos! ¡Unidos con los proyectos del futuro de nuestros niños! ¡Unidos con su de género mejor! ¡Unidos con su de género turismo! ¡Unidos con su de género turismo! Hoy quiero darle gracias a Dios, gracias a todos los zarzaleños, gracias por participar en este proyecto. Gracias por ser conscientes de que Zarzal somos todos y que unidos construimos el futuro de nuestras familias. Zarzal, municipio hermoso, cálido, lleno de colores, de ríos y de alegría. Su gente, sus comidas, sus sitios, su educación y entre otros encantos, nos da un agradable ambiente para vivir. Zarzal, tierra que endulza a Colombia.